¡Con amor y cariño para todos los padres del Perú! Padre mío, Padre mío, mi amigo y consejero Eres luz de mi existencia que iluminas mi camino En lo malo y en lo bueno siempre alerta a mi pedido Por más lejos que me vaya no dejas de protegerme En lo malo y en lo bueno siempre alerta a mi pedido Por más lejos que me vaya no dejas de protegerme Desde el fondo de mi corazón agradezco a tu cariño Guillermo Contreras, que Dios te bendiga Padre mío Trabajas día tras día, soportas calor y frío Cumpliendo con tus deberes eres Padre responsable En lo malo y en lo bueno siempre alerta a mi pedido Por más lejos que me vaya no dejas de protegerme En lo malo y en lo bueno siempre alerta a mi pedido Por más lejos que me vaya no dejas de protegerme Eres mi viejo Padre adorado El que te ocupa siempre de mí Papito lindo, cuánto te quiero Este dinero esto es para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!